El Instituto Municipal de las Mujeres reprueba la agresión a una mujer registrada la noche de este jueves en la colonia Ricardo Flores Magón en Mazatlán. María del Carmen Morales Ramírez, directora de InMujer, dio a conocer que están atendiendo las colonias de Mazatlán donde se presenta el mayor índice de violencia familiar con pláticas de sensibilización e informativas. Dichas colonias son Centro Pradera Dorada, Reforma, Nuevo Cajeme, Montebello, Villaflores, entre otras, y la Sindicatura de Villa Unión. ¿Qué otra estrategia estamos siguiendo? Estamos siguiendo el perifoneo, donde miércoles, jueves y viernes estamos atendiendo esas colonias, donde nosotros estamos anunciando los servicios de aquí del instituto para que ellos acudan. Nosotros llevamos un control de manera puntual, donde las intervenciones de atenciones en la semana han ido al alta. Las llamadas al C4-911, que atiende muy puntualmente Uneprevi, por semana se nos ha disparado. Desde el 17 de diciembre al jueves 24 tuvimos 72 atenciones. Reconoció que la violencia familiar se ha incrementado en el último mes y las llamadas de auxilio al número de emergencias también, pues se registraron 72 llamadas y explicó la forma en la que se está trabajando. La verdad, hay indignación totalmente. Hemos estado en coordinación con varias instituciones. El día de ayer, precisamente, estuvimos trabajando en tres colonias, la Montebello, la Villaflores y la Nuevo Cajeme, donde estamos haciendo reuniones vecinales junto con programas preventivos, seguridad pública, Uneprevi, Compavi, el Instituto Municipal de las Mujeres, el INJU, por situaciones de droga, de alcohol. Estamos en un trabajo operativo, se puede decir, pero también preventivo. Morales Ramírez dijo que es importante que la persona que agrede también reciba atención especializada, pues actualmente atienden a hombres violentos, preliberados y hombres que también han sido violentados. Dijo que es difícil que los hombres reconozcan que necesitan recibir la atención, al igual que las mujeres, solicitar el apoyo.